Unicorn Zombie Apocalypse Date la vuelta, compañero ¡Oh! ¡Qué susto, coño! ¿Qué ha pasado? Que me ha asustado Alguien ha pillado un poco, me han dicho Sí Iba yo para el tobogán, se me ha ilusionado Y me han pegado un tiro por detrás A ver, vamos a darnos un poco de tiempo, eh Sí, vale, vamos a comenzar ¿Contamos hasta diez? Bueno, vamos a darnos un tiempo Ah, bueno, claro, es que comenzamos todos en el mismo lado Claro, claro Démonos un tiempo, ¿vale? Vale, vale, vale Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Eh, sierra! Todo se vale, eh Vale, vale, ya se vale, eh Ya se vale Interesante Soy un parkour Madre mía, tú A ver, esto, tío Lo pongo que he durado, tío Mira, ahí hay alguien al fondo Seguramente sea el puto asesino No, este, este soy yo Si tú eres el que iba saltando por ahí Este soy yo Vale, voy a subir aquí a provocar el tobogán Yo también creo que es a mí Quiero subir al tobogán Quiero subir por el tobogán Quiero subir por el tobogán, pero al invierno ¡Oh, qué guapo! Si te puedes tirar Si te puedes tirar, sí, 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 sí Míralo, voy a tirarme Ojalá Sí, se puede ¿Te puedes tirar? Mira, mira, y va solo, y va solo y todo O sea, qué guapo Y va esto foñado Míralo, míralo Y se puede saltar y todo ¿Cómo habéis subido? Por la escalera Por la escalera del medio El tío va a jugar Cómo mola, tío A ver Eh, en verdad, tío Cómo mola Ah Míralo Y termina aquí en esto y todo Puedes elegir varios Estoy pegándome un bañito aquí Espargan fijo Eso es fijo que espargan Sí, seguro Lo mismo que está Yo no soy, ¿eh? Vale, vale, vale Como si... ¡Ah! ¡Dios, se ha caído! Estoy bien A ver, ¿quién eres? ¡Ga, gaga! ¡Ga, gaga! Vale, este es el feroz ¡Ga, gaga! No, yo soy este ¿Quién? El que no... El que te estaba mirando desde arriba ¡Venga, dejadme tirarme por el tobogán! ¿Por qué me salía...? ¡Ah, qué cabrón! ¡Me cago en la puta! ¡Ah, que se me ha pillado el juego! Caleras, tío ¡Por qué me... ¡No! ¡Me cago, güey! Oye, me salía como que el Fargan iba nadando, tío Yo aquí en vez de nadando es aquí ¡Ven, Charlie, Charlie! ¡Ven, Charlie, Richard! ¡Richard! ¡Charlie, quieres dejarla salir! ¡Pero que no me deja! ¿Dónde estás? ¡Déjame salir! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Pero que no salen ni Dios! ¡A la pistola y mátale! ¡Que alguien mate al Charlie, por favor! ¡Que no dejas salir a la bugueada! ¡Ah! ¡A la bugueada! ¿Eh? ¿Qué pasa por ahí? ¡Hay uno que ha desaparecido misterioso! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Pero Charlie, quieres dejarla salir! ¡Charlie, tío! ¡Te mereces una paliza! ¡Charlie! 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 ¡Eh! ¡Le he visto el cuchillo! ¡Le he visto el cuchillo! ¡Mátalo, Charlie! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo como corres! ¡Mirad, mirad, mirad lo que os decía! ¡Míralo lo que os decía! ¡Lo de esta puerta! ¡Qué puerta! ¡Se abre y a la... ¡Wow! ¡El policía que ha sacado toda la pipa! ¡Te lleva a la nada! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hole, chaval! ¡Cómo has salido volando! ¡Qué dirá que un chaval ha salido disparado! ¿Qué le pasa conmigo al policía, tío? ¡Ha salido todo disparado, chaval! ¡Te has matado dos veces el puto Zelen y yo no soy, tío! ¡Madre mía! ¡Este es este! ¡Es este! ¿Qué es este? ¡Es este! ¡Es el indigno! ¡Sí, yo, sí, yo! 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 Yo cojo la pistola de vuelta ¿Cómo que al uniforme, hijoputa? ¿Que yo no soy? ¡Sí, sí, es él, es él! India, no me molas, eh A ver, Stratus, ¿sabes que yo que soy Oscar que tenía la pistola? ¿Sabes que yo no soy? Mata a uno y cojo la pistola ¿Pero que mata a uno? Que si yo tampoco soy y si ha muerto y no he ido a por él Vale, es Rubenillo Mata a uno y cojo la pistola ¿Cómo que es Rubenillo? ¡Yo es que no lo entiendo, lo vuestro! A ver, vamos a comprobarlo Mira, yo que soy uniforme, no soy Ajá Te acabas de mentir IndaFace Te acabas de mentir IndaFace porque es India ¿Cuál sea? Escúchame, el Churches ha dicho yo que soy uniforme, no soy y uniforme soy yo O sea, te ha mentido Puto Churches, que es India Celent Dime Recomiéndame, aquí empezamos Yo, yo mataría a India A India, ¿no? Mata a un hijo Mira, mira, mira Te puedo asegurar Mira, mira Una cosa, una cosa antes de morir ¿Qué? Dice una cosa antes de morir No, no, no Desde aquí, desde aquí si quieres Desde aquí si quieres No me dispare, no me dispare 100% que no soy yo Te lo aseguro Y me quedo aquí agachado Si quieres Pero que ha mentido Si es que ha dicho que es uniforme Te lo prometo que no Y me quedo así Toda la partida ya Que me haces a uniforme ¿Qué es uniforme? Madre mía ¿Pero cómo que es uniforme? ¿Pero por qué? Yo ya te hubiera matado Hace una hora, ¿vale? Pero que el Churches ha mentido Y ha dicho que era uniforme y es India El cabrón Pero que yo no soy No Me acerco a ti Si dices que soy yo Si dices que soy yo Me acerco a ti Y ya está Y te mato, ¿no? Matadle, matadle Soy yo, soy yo Mátame, venga Me acerco a ti ¿Para qué me mates? Toma Toma ¿De qué ves? Se sabía desde hace una hora, tú No, yo te lo he dicho Y ahora te toca a ti Toma El único que violan los vestuarios Soy yo, Fargan ¿Te ha quedado claro o no te ha quedado claro? El único que viola es el Rubenillo Venga ¿Eres tú, Charly? A ver, yo me voy a mi bola, ¿vale? Compañeros Vosotros Ven para acá Agacha, agacha Agáchate, agáchate Ahí, ahí Dame un trabajito Oh Sí, nena ¿Qué dices? Sí, nena Tú le estás haciendo un trabajito a Rubenillo Este que se fuma ahí unos trozos Sí, nena Míralo Es el asesino Es Stratus Lima, otro paso más y te reviento Hostia, pues era como 20 Uy, me ha reventado, de verdad Madre mía, tío Madre mía, tío Oh, Dios Dame el pistola de nuevo, anda Me he quedado enculado en las duchas Creo que mi futuro es muy negro Tan negro como mi ano Julián, dame mi pistola Dios, tío Eh, me he subido Julián, dame la pistola Dame la pistola A mí me llamaban Dios, tío Pero por favor, parad ya de mataros, tío Dame la pistola, por... Madre mía, madre mía ¿Cómo matas al cerdo? En el agua que atrae a este cuarón Madre mía, tío O sea, mata más el poli que el asesino, tío Tío, es lo típico, eh Te liada Eres tope de fea, eh No te quedas conmigo Adiós Madre mía, hijo de puta Madre mía, tío, que ha vuelto a pasar Madre mía, tío, me vas a dar afuera El negro este El negro este Me quiero matar, tío Es este Yo salí aquí, tío El rosa El rosa Que yo no soy, ¿qué dices? ¿Pero por qué me culpas a mí? Que no, que no, que no Que te juro que yo no soy Son unos los cojones, compañero Te juro que yo no soy Escúchame, que no ¿Por qué me echas la culpa a mí? O sea, es que me culpa a mí, ¿sabes? Que no soy, que te juro que yo no soy Que te he visto matarle a lo mejor Vamos a ver, pero que no mientas O sea, que no, que no, que no Que no te lo creas Que te va a hacer el lío Me da igual Mira, para que veas Para que te fíes de mí Me quedo quieto Y si quieres matarme Vas a perder Mátale, mátale, mátale Mátale ¿Qué haces esto? No vimos Voy a darme margen Voy a darme margen No, no, no Es que yo no soy O sea, es que me da igual Vale, quédate quieto Quédate quieto Me quedo quieto Si quieres matarme Aquí estoy Mira como yo no soy ¡Ay, mierda! ¡Horror! Muy buena esa, compañero Venga, quédate quieto No, no, pero no corras Quédate quieto ¿Has visto? ¿No te estás haciendo todo el lío? ¡Oh, no, no! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Que me está intentando matar! ¡Uy, casi le voy al otro Otra vez el cristal, chaval! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Que no era él Decías, ¿sabes? No lo decía, eh Pero si le he visto matar A todos, tú Pero ¿por qué a Alcelin Siempre le toca al poli, tío? Oye, no metáis conmigo Me está ahí Me estoy discriminando Me siento acosado Es que eres muy feo, tío Matad a este negro Bueno, a ver Si el churche se ha ido Y no es ni el asesino Ni el policía Ni el policía Y yo soy el policía ¡No mováis! Vale, yo me vengo ¡No te mováis! ¿Por qué te han movido? Te han movido, tiraco ¡HORROR! ¡HORROR! ¡HORROR FATAL! ¡HORROR FATAL! ¡HORROR FATAL! ¡RECARGA! ¡RECARGA! ¡IFUERA! ¡NO! ¡HORROR FATAL! ¡HORROR FATAL! ¡HORROR FATAL! ¡HORROR FATAL! Hola, compañero Foxtrot ¿Qué tal? Un placer en conocerte Venga Todo ha sido muy bonito Chavales Gracias Pero a ver, Stratus ¿Por qué te mueves? ¡Por qué! ¡No lo entiendo! O sea, te digo ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pon! ¡Se mueve! ¡Tiraco! ¡Tiraco! ¡Para que aprenda la lección! Es que se la juega, eh ¡No te muevas!